No va a sentir la patada voladora Pero va a rebotar cuando le caigan las patadas O sea que el castillo le va a caer encima y va a rebotar para allá ¿Va a que sí? ¿O qué creen que pasaría? Ahí le va a rebotar para allá José Lito siempre ha estado enamorado de la Lisset ¿Vas a estar enamorado de quién? Sí, de varias ha estado enamorado de la Lidia, de la Lisset ¿De quién te enamoras de vista? De varios ha estado enamorado ¿De la Lisset enamoras? ¿Qué? ¿No de vista está enamorado de la Quirulo? ¿Estás en la dulcero y de qué Roberto no sabe? ¿Cómo te lo hago? ¿Por qué no te vas a ir en casa vos? Mejor un viernes va a ver Ahí acabó la frente Ahí acabó la frente Ahí está la lista, mira Ahí está Listo, ahí hay 111 bendiciones Gracias, Múnica Miren, voy bien acostado con esto Ahí está la Lisset Un rato, está bailando hoy Y solo allá Y no queda llegar allá Ay, amigate Cómo, vete Lisset Ya vas, ya vas esperando Que yo allá Este video se me terminó El contacto, vos Eliento Mire, José Lito Siempre está enamorado de usted No, yo soy de todas Están enamorados Ya venimos Ya regresamos ¿Están de ahí fuera? Bueno, ya lo regalamos Eh, ¿cómo fue el polado? ¿Cómo fue el polado? ¿Cómo fue? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Qué está haciendo? Te dije que voy para San Quete No voy para ningún polo Calito Siete candelas Le está encendiendo ¿Cómo fue el polado? ¿Cómo fue el polado? Ay, que venga, se venga Siete candelas Le está encendiendo No, estás así No, mira pues No, no te equivoques Siete candelas Le está encendiendo Te dije que, te dije que A ver, a mí, yo voy Que te enfermo Claro Baja Pero no te enojes ¿Qué? ¿Qué nervios? Qué malo Qué hola Le voy a hacer Tum, 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 tum Hijo Ey, ey, ey No, ahora ve Ey, usted ya la No, hombre No, pero sí Hijo Ahora sí Ahora sí Es para que miren a los dos coros Hoy no te va a dar a entrar Otro Hoy no le voy a dar a entrar a los dos coros Otro Otro Es que la cabeza Te vas a matar No, amate Toda la noche entiende las candelas Para que yo le vaya Ah, ella le tiene sendida A él también Aquí lo tiene Vaya, viene ya la doctora La doctora La doctora Ya la doctora dice sin vergüenza Mira Ey, ¿quién viene? La doctora He disfrutado mucho Y este día Pues No digas que a Dios Porque he estado acá con mi gente Y primeramente Dios Si Dios nos permite El El Mañana Estaré con ustedes acá Porque ahorita voy para San Vicente San Vicente, va Para San Vicente Porque Tengo parientes que está muy mal Ah Porque Acuérdense de que No tome de baile Porque está donde Que no tiene que estar Con la familia Que no tiene que estar Con ella Con ellos Así que Me voy en este momento Voy hasta la hermana Estaré San Vicente Regreso a San Vicente Mañana primero yo Aquí me van Aquí me van Aquí me van a encontrar Mañana en la mañana Yo regreso para acá ¿Qué? ¿O pedo? Pero le voy a dar un besito A despedida Le voy a dar un besito A despedida No, no, no Ahí no Ahí la ve que le ¡Bajo! 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 Este mire No quería No quería Que le diera el besito Mira Ya no me voy a dar un besito Ey, hoy va bien ¿Qué va? Bueno, que te vaya bien ¡Gracias! 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 ¡No me estés agarrando! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás celoso! ¡Ja, ja! ¡Sí, güey!